Salud renal para todos es el lema que defiende este año el Día Internacional del Riñón y en Cienfuegos se trabaja porque este precepto sea más que un eslogan. Las dos unidades de diálisis del territorio atienden a más de 100 pacientes con enfermedad renal crónica. Actualmente contamos con 17 riñones artificiales en la unidad de hemodiálisis del centro ambulatorio y 8 riñones artificiales aquí en el Hospital General. Estamos enfrascados en una ampliación de las capacidades dialíticas. En el mes de junio, nuestro jefe de servicio, el doctor Aliecki, en estos momentos está reunido con los compañeros de la dirección del hospital con relación a esta ampliación que se va a hacer en la unidad de diálisis del CEA del centro ambulatorio. En el mes de junio, deben estar instalándose ya en esta unidad 17 nuevos riñones artificiales con una nueva planta de tratamiento de agua. Asimismo, Cienfuegos cuenta con un riñón portátil. Avance que cobra especial importancia cuando cada vez es mayor el número de personas que requieren este tratamiento. Muchos enfermos que no tienen una enfermedad general crónica, pero que en el curso de cualquier enfermedad grave pueden fallar sus riñones de forma aguda, que es un tratamiento que se hace, que es para resolver un problema grave y que el paciente, una vez que se recupere, regresa a su vida normal sin tener que llevar un tratamiento de humorialítico permanente. Y se logró, a través del Grupo Nacional de Nefrología, situar en nuestra provincia un riñón artificial con su planta de tratamiento de agua, que es una planta de tratamiento pequeña, automática, que se está, ya lo tenemos en nuestra provincia, ya se está verificando la instalación en la unidad de cuidado intensivo. También el sistema de atención nefrológica tiene proyecciones que priorizan la atención en toda la provincia. Tenemos en estos momentos 17 especialistas que están atendiendo a estos enfermos con enfermedad renal y que brindan consulta en los distintos municipios de la provincia. Desde el centro sur de Cuba se trabaja para garantizar una salud renal de calidad para los cienfuegueros. Alí en Armas Enríquez, Notizur.